Las guerras comerciales no son cortas y no son tan fáciles de ganar. Estas no son palabras mías, sino del mismísimo Donald Trump. La guerra comercial ya la hemos perdido ante China. Este verdicto tampoco es mío y ahora vamos a explicar por qué esta premisa no está tan lejos de la realidad. Primero me gustaría aclarar que esta guerra comercial comenzó por un gravísimo error de Estados Unidos. Somos la primera economía, somos los más grandes, nosotros hacemos y deshacemos lo que queremos en cualquier parte del mundo, decían. Y en parte sí es cierto, Estados Unidos es la mayor y única potencia mundial. Pero mientras ellos se creían el único capo hermoso de la fiesta, China humildemente se había catalogado como un país en vías de desarrollo. Y amparándose en este punto ante la Organización Mundial del Comercio, podía por ejemplo imponer aranceles del 25% a coches de Estados Unidos. Y Estados Unidos al ser la mayor y única potencia mundial, le ponía un impuesto del 2%. ¿Qué pasa? Que cuando Trump llega al poder dice, ¿pero qué diablos es esto? A Obama le habían metido el chupete de que China era un país en vías de desarrollo, y Estados Unidos le permitía jugar con cartas de otra liga, cuando en realidad el dragón ya había crecido. Claro, lo lógico es que aquí Trump piense que si China le pone el 25% de aranceles a sus coches, él también debería ponerle el mismo porcentaje, el 25% y no el 2%. Pero aquí hay que destacar es que esto de los aranceles pasa igual con los aliados de Estados Unidos. Países europeos como Alemania le imponen un 10% adicional a los vehículos estadounidenses, mientras que Estados Unidos le impone tan solo el 2% al igual que a China. Y Trump ya le ha dicho a sus amigos que esta fiesta se acabó. Bueno, hasta aquí creo que podemos estar de acuerdo con Trump, pero luego hay cosas en las que no tanto. Porque esto de los aranceles se solucionaba de una manera fácil, igualando el porcentaje. Pero esto no ha sido más que una excusa para frenar el desarrollo de China. Ya te lo contaba en la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, como Rusia y China planearon durante dos décadas el destrono de Estados Unidos como mayor y única potencia mundial. Las estimaciones de que China superaría a Estados Unidos antes del 2030 se hicieron hace más de 20 años. Y lo que veíamos hasta hace poco era que estas estimaciones eran muy reales y que China se encaminaba a destronar a Estados Unidos y ocupar ese papel hegemónico con un nuevo orden mundial. Y así, Estados Unidos al darse cuenta de esta realidad decide frenar a los chinos. Y lo hace atacando a la reina china, Huawei. Empresa que está a punto de ponerse por delante de empresas como Apple. Y además, esta compañía china va muy pero muy adelantada en el desarrollo de la tecnología 5G. ¿Pero por qué es importante esta tecnología y por qué se habla tanto de ella últimamente? Te lo explico muy breve. A todo el mundo le gusta que Internet vaya cada vez más y más rápido. Y cada vez más dispositivos se conectan a Internet como teléfonos, relojes, neveras, casas, televisiones e incluso coches. Lo que requiere que tengan una estabilidad constante del Internet. Para que esto ocurra vamos a necesitar otro tipo de señal inalámbrica. Y es ahí donde entra el 5G. Y los chinos van muy pero muy por delante de Estados Unidos. ¿Qué necesitaba Estados Unidos para frenar a los chinos? Una excusa. Y la excusa es que Huawei utiliza su tecnología para espiar dentro del territorio de Estados Unidos. El burro hablando de orejas, diría mi abuelo. Pero primero hay que destacar que desde Estados Unidos no han comprobado de ninguna manera ningún tipo de espionaje chino a través de los dispositivos de Huawei. Y segundo, lo que sí está clarísimo es que Estados Unidos a través de la famosa NSA o la CIA, sí que espían indiscriminadamente a nivel mundial. O que plataformas como Facebook recopilan información de sus usuarios sin su consentimiento para vendérsela a otras compañías, logrando con esto millonarias ganancias. Estados Unidos llegó hasta intervenir el teléfono de Merkel. Eso en otros tiempos hubiese sido una declaración de guerra. Pero como los europeos son vasallos de Estados Unidos, no quedó en nada. Y ahora sí, hemos llegado al meollo de este asunto. Esta guerra comercial no es por los injustos aranceles chinos a Estados Unidos, sino que porque China, mientras se dejaba ver como un país en vías de desarrollo, ya era en realidad un dragón de grandes dimensiones que competía en las grandes ligas y con productos de calidad. Mucha gente aún cree que todo lo que dice Made in China es malo y no es verdad. En este país tienen productos de todas las calidades posibles. Y ahora mismo Estados Unidos está jugando con fuego. Ya que empieza a jugar con ese sentimiento nacional y patriótico de los chinos. Que ya empiezan por sí mismos a hacer campañas en sus redes sociales para comprar los productos chinos por delante de los productos de aquellos países que empiezan a boicotearlos. Principalmente los Estados Unidos. Y eso me parece también muy justo, ¿no? Desde la gigante de las tecnologías, Huawei, ya han dicho que Estados Unidos los subestima. Se cree que ellos tienen entre 5 y 6 años preparándose para este momento. Puesto que ya sabían que Estados Unidos iba a boicotearlos en el momento en el que entendieran lo que significaba la tecnología 5G. Un producto exclusivo de Huawei que hace guiños a todo el mundo. Huawei ha dicho también que prefiere colaborar con Microsoft o Google, pero que ha diseñado un plan B como último recurso. Qualcomm, otra compañía estadounidense que es el principal proveedor de chips para Huawei, se quedará sin su cliente mayoritario. Y todo parece indicar que Huawei ya tiene un proveedor de chips. Android de Google está en camino a ser sustituido por un sistema operativo chino que podría ser lanzado este mismo año. Huawei es una empresa que no deja de innovar. Está por delante de las empresas occidentales. Por eso estoy convencido que en pocos meses sorprenderán a todo el mundo. Lo que Estados Unidos está logrando es que los chinos independicen completamente de las compañías estadounidenses y desarrollen sus propios productos sin necesidad de ir a comprarlos a terceros. La decisión de la administración de Trump de incluir a Huawei en su lista negra comercial podría desencadenar represalias chinas contra varias marcas de Estados Unidos, desde hoteles hasta ropa deportivas, pudiendo afectar incluso al Capitán América y al universo Marvel. Eso tampoco lo digo yo, lo dice un reciente artículo de Bloomberg. Veamos cuáles son las compañías estadounidenses que podrían salir perdiendo en esta guerra comercial. El objetivo más obvio de China sería el rival de los teléfonos inteligentes de Huawei, Apple, que obtiene aproximadamente una quinta parte de sus ingresos de China y fabrica sus iPhones en este país. De hecho, los ingresos de la compañía en la región ya han venido disminuyendo a medida que los consumidores compran más teléfonos de Huawei y de otras marcas locales. Se estima que las consecuencias de la prohibición de Huawei podrían costarle a Apple entre un 3 y 5% de sus ventas de iPhone en China durante los próximos 12 meses. Marriott International abrirá más de 30 hoteles en China este año y cuenta con más de 300 hoteles nuevos planeados para el país. La cadena hotelera más grande del mundo no es ajena al riesgo político chino. China es un mercado cada vez más importante para Nike, que patrocina el Maratón de Shanghái y la Superliga China de Fútbol, y cuyos ingresos en el país asiático van en aumento. Incluso en medio de las dinámicas geopolíticas actuales, Nike continúa generando un crecimiento sólido y sostenible en China. Sin embargo, la posición de Nike en China está lejos de ser segura, ya que los consumidores pueden pasarse fácilmente a sus rivales locales, como Antex Sports Products, compañía que, según datos de Bloomberg, podría desbancar a Nike en 2022, como el segundo mayor vendedor de ropa deportiva en China después de Adidas. El Capitán América y Iron Man cuentan con numerosos admiradores en Pekín, habiendo superado la película Vengadores Endgame de Marvel los 600 millones de dólares en taquilla en China desde su debut en abril, una cifra récord para un filme extranjero en el país. Marvel, propiedad de Walt Disney, anunció el pasado 20 de mayo una asociación con NetEase, con sede en Pekín, para crear juegos, programas de televisión y otros productos. Asimismo, barajan la posibilidad de construir atracciones muy ambiciosas de Marvel en Shanghai Disneyland. No obstante, para acceder al mercado chino, Disney necesita la cooperación del Estado, que limita la cantidad de películas de Hollywood en los cines del país. Los fabricantes de coches de Estados Unidos se encuentran ya bajo presión en China, que actualmente pasa por ser el mayor mercado automovilístico del mundo. Las ventas de vehículos estadounidenses en el país asiático cayeron un 28% entre marzo de 2018 y marzo de 2019. Pekín está considerando la posibilidad de suspender las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, y este no sería el único movimiento de represalia por parte del gigante asiático a medida que se intensifica la guerra comercial con Washington. Estados Unidos depende de los suministros de tierras raras de China, que representan un 80% de sus compras globales de estos materiales utilizados en la fabricación de productos tecnológicos como smartphones, computadoras, vehículos eléctricos, entre otros. Pero igualmente esenciales para la producción de armas modernas, como por ejemplo los sistemas de guiado de misiles y en casas. Si China les suspende este suministro, Estados Unidos estará en graves problemas. Si los consumidores chinos deciden usar sus billeteras como armas de guerra en esta guerra comercial, el impacto podría ser aún más grave, advierte Bloomberg, que estima que las tensiones políticas podrían costarle a Apple, Google, General Motors o Ford multimillonarias pérdidas en sus ventas en China. China está avanzando a pasos agigantados en el ámbito tecnológico, y también tiene un mayor crecimiento de puestos de trabajo, y es justamente ahí donde se aplica la tecnología más puntera. Estados Unidos es un país con 330 millones de habitantes, eso es muchísima gente, y además posee muchos recursos naturales. Pero lo cierto es que esta nación no es capaz de fabricar casi nada en su propio territorio. Muchos expertos coinciden en que China continuará arrasando tecnológicamente y seguirá a la cabeza técnicamente en muchas áreas. Que Estados Unidos los frenará un poco ahora es verdad, pero los chinos podrían desarrollar nuevas tecnologías y patentarlas, y por venganza no las compartirían en un futuro con Estados Unidos, causando un retroceso en este país de varios meses o años. Que Estados Unidos tiene empresas poderosas a nivel global como Google, Apple o Microsoft es verdad. Pero estos poderosos son vulnerables, y cuando sus cuentas bancarias empiecen a ver cómo sus ganancias disminuyen en millones de dólares, se rebelarán contra Trump. Y entonces Trump tendrá otro problema, y este problema será muy, pero muy serio. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal y encuéntrame en Instagram. Hagan el bien sin mirar a quien. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!